Con la oración, pero no puedo decirlo, es como decir de que no le estén a nadie. Pero llamo a la Fuerza Armada de Honduras, a los soldados de mi patria, de la Fuerza Armada de Honduras que el pueblo eligió para dirigirlo, el otro que le estendió una mano siempre en forma transversal. Llamo a la Fuerza Armada de Honduras, que no vaya a haber violencia en el diálogo. La gente que está aquí con nosotros está desarmada pacíficamente, gritando con signos y alegría. Porque hoy, hoy, obviamente es un día de fiesta para nosotros. Llamo a la Fuerza Armada de Honduras, que es como el presidente legítimo de los mexicanos por el pueblo. Llamo a la Fuerza Armada de Honduras, que es como el presidente de la Fuerza Armada de Honduras, La situación de Estados Americanos, mañana estaba aquí el secretario de insulta de los alianzas de Estados Americanos, me ha anunciado que me quedó aquí como el secretario, va a venir también comisiones de Naciones Unidas para iniciar el Estado, porque el pueblo de Dios me conoce a mí desde toda una vida. Yo para llegar a ser presidente tuve que trabajar, participar en formas democráticas hasta que logré ganarme corazón del pueblo, los pueblos me conocen, yo soy un hombre pacífico, que no practico la no violencia para poder entenderme con los seres humanos, así que sí hago un llamado al pueblo indoleño para que se vengan aquí a los alrededores, todos los de Bucigalpa, los amigos, de los barrios, de los caseríos, deben de venirse acá, porque tenemos que organizarlo, porque hoy reconstruiremos la democracia y reconstruiremos realmente el poder del pueblo, que es el poder que sirve para hacer la grande transformación de este país. Señor presidente, ¿Quién va a ver con la... ...a ver con la... ...a ver con la... ...a ver con la... ...a ver con la... Bueno, yo a generarlo... ...yo a generarlo... ...yo era... ...y realmente fue... ...hacer de... ...mi... ...projetas, estrategias... ...que terminó... ...para... ...y capitales... ...y todo el presidente... ...el pueblo que está... ...en ningún momento... ...en ningún momento... ...estábamos haciendo... ...un esfuerzo internacional... ...y ahora estoy aquí... ...arrastándole para buscar... ...realmente... ...arreglar el problema... ...de la crisis que está obligando... ...se ha venido... ...desarmado... ...bueno, acabamos de escuchar... ...eh... ...tenemos que cortar... ...el presidente de la República... ...de Honduras... ...Manuel Zelaya Rosales... ...porque el gobierno... ...de Honduras... ...nos está obligando... ...a ir a una cadena... ...de radio y televisión... ...eh... ...Andrea Sibori... ...de Tene Sur... ...tenemos que cortar... ...aquí en Honduras... ...Andrea... ...porque el gobierno... ...nos obliga... ...a ir a una cadena... ...de radio y televisión... ...que tenemos que respetar... ...en Honduras... ...adelante... ...en un cierto sentido... ...pues yo quiero decirle a ustedes... ...de cierto... ...en lo que ellos están transmitiendo... ...en este momento... ...para el pueblo... ...y para el mundo entero... ...¿y a vosotros... ...a vosotros... ...a vosotros... ...a vosotros... ...señor presidente... ...esto se llama un... ...terrorismo mediático... ...terrorismo... ...de televisión... ...de televisión... ...de televisión... ...a la cadena... ...de radio... ...a la que hemos respetado... ...en este momento... ...en donde... ...el presidente... ...de Fajo... ...eh... ...Roberto... ...Mitele Tibaín... ...está negando... ...que el presidente... ...será ya está aquí... ...en Honduras... ...y lo estamos escuchando... ...que está hablando... ...y dice que ha sido... ...un terrorismo mediático... ...no le dividimos... ...con Tele Sur... ...en este momento... ...ah... ...eh... ...nos... ...nos... ...nos tuvieron que cortar... ...nos cortaron... ...esta entrevista... ...con el presidente Zelaya... ...y vamos a restablecer... ...la comunicación... ...con Ibis... ...eh... ...alvarado... ...para que sigamos escuchando... ...el presidente... ...Manuel Zelaya Rosales... ...en vivo y en directo... ...decime... ...si... ...logra esta comunicación... ...con Ibis... ...porque... ...Micheleti... ...está negando... ...esta noticia... ...y Mel está ahí... ...dando declaraciones... ...a los periodistas... ...Mel está dando declaraciones... ...a los periodistas... ...hemos respetado... ...la cadena... ...somos respetuosos... ...de la ley... ...aunque otros... ...quieren torcer la ley... ...Mel está en Honduras... ...en la embajada... ...de Honduras... ...eh... ...en la embajada... ...de Brasil... ...adelante Luis... ...adelante... ...tuvimos que cortar... ...por la cadena... ...adelante... ...ve contigo... ...el otro micrófono... ...el otro... ...que se le School de la República... ...de los ayuntamientos... ...que sean. No los decimos... ...ala سúca... ...a cualquier... ...редito... ...justo, ...exex principio... Si hay procesos que responder, yo respondo a cualquier proceso, ese es mi concurso. Yo nunca he sido demandado, nunca he tenido un proceso, nunca he sido requerido poner un buen y un fiscal. Todas las injusticias de la calumnia que inventaron después de mi salida a ti, y la venta, son supuesto, feliz, porque ninguno ha sido realmente probado. Yo digo así, con el corazón abierto para buscar un barrio, y para que la gente, los pueden ir, hay quien quiere que salga, y que quiere que salga a todos los que quieren. Muy bien, estamos escuchando al presidente Zelaya Rosales, en vivo y en directo. Seguimos escuchando a la gente en el momento, se ha comunicado a la gente en el teléfono, al licenciado de transformado Javier Aguilera. Estamos en vivo y en directo, y estamos participando, leen las palabras de Maldasabia. Y vamos a seguir escuchando a la declaración del presidente, y se relaciona a... Vamos a pasar de ahora en adelante, es la gran pregunta que tienen aquí todos los comunicadores, licenciado. Bueno, vamos a que se confesó, vamos a escuchar. Mire, nosotros hace apenas unas horas, después de todos los procedimientos que se tienen que hacer al... a supeñar esta locura, al hablar con los salvadores, al ejemplo del canciller Aguil, al partido, y ya van a estar esperando una llamada de presidente Lula. Después de todos esos procedimientos que son los más peligrosos, y he hablado también de América del Sur, ya era cierto. Como el presidente S.A.D. y otros que están en Comunicación 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 América, y es donde estamos ya desalueando. Estamos hablando con el presidente S.A.D. también a la OEA, y estamos hablando también con miembros de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Salas Unidas. Tenemos apoyo también de miembros de la Unidad Europea, de la Unión Europea, y también de la posibilidad de administrarse, que es un aconesto que está... y lo que está desvalorando para desaltear, y no es realmente desaltear, pero quiero acompañarme de las... este... sin dudas, simbólicas a nivel internacional, para desaltear al partido desaltear, sino para el apoyo moral de esta importancia, en esta reconciliación de la Unión Europea, contra la Unión Europea. El presidente S.A.D. está permitiendo efectivo en el Congreso, en el Congreso de la Unión Europea, tiene un tiempo en todas las partes del mundo, lo adquirió una, no tiene por qué cambiarlo. El presidente S.A.D. lo conoce el pueblo. El presidente S.A.D. lo conoce el pueblo. El presidente S.A.D. lo conoce el pueblo. El presidente S.A.D. es el ciudadano que fue uno del pueblo para borrar cuatro años. El presidente S.A.D. lo conoce el cuidado de la Unión Europea dramaticamente que contra la Unión Europea alemólica, y el presidente que fue en línea. Bueno, yo espero que en las próximas horas tengamos algún tipo de comunicación con diferentes miembros del asociado de una línea proveniente miembros, los agentes respetables, sociales, respetados, políticos, religiosos, y esto será como consecuencia de buscar declaraciones de un tipo de comunicación. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?